Willy. Sí, señor, pues tenemos a Falcao por aquí en la ciudad. Está disfrutando de sus vacaciones con su familia y obviamente, pues aprovechamos para hablar con él. Ofreció una rueda de prensa y las preguntas puntuales desde luego fueron, bueno, ¿y en el Mónaco qué? ¿Va a seguir en el Mónaco? ¿Cuál es el futuro? ¿Lo están pretendiendo otros equipos? Falcao se quiere quedar, no se quiere quedar. Él dice que tiene un año más de contrato con el equipo francés. Veamos. Mientras descansa en Bogotá con su familia, el capitán de la Selección Colombia, Falcao García, hizo un alto en sus vacaciones para hablar de su futuro en el Mónaco de Francia. Tengo un año más de contrato con mi club, pero bueno, no se sabe si el equipo va a continuar con el proyecto deportivo que venía teniendo. Tengo que hablar con ellos. Dejó claro que la Selección Colombia como anfitrión de la Copa América de 2020, los jugadores tendrán una responsabilidad mayor el próximo año. Ojalá que el próximo año la Selección en casa pueda ser un gran papel y conseguir el sueño que todos tenemos. El jugador lo que más le gusta hacer en sus tiempos libres es estar con su familia. Ahora trato de al máximo de vivir momentos que durante el campeonato no se puede. Falcao estuvo firmando autógrafos y se encontró con sus fanáticos. ¿Qué le contaron sus anécdotas? Este es el logo del tigre Falcao. Es un logo que tiene ya instaurado. Y uno dice fe y el otro dice esperanza, que son palabras que yo creo que lo identifican a él mucho. Como la de esta familia que al lado de su mamá. Se tomaron esta foto con el jugador en 2012. Y ahora nuevamente hicieron lo mismo. Una emoción de verlo otra vez acá, otra vez la familia, para podernos reencontrar con el tigre Falcao. O la de este aficionado que colecciona todo lo referente al jugador del Mónaco. Y le dio más alegría fue cuando vio la firma de él que la tenía tatuada. Pero el más efusivo y el que no pudo controlar su emoción de conocerlo, fue este futuro jugador de fútbol, que cumplió su sueño de conocer a su ídolo. Un sueño cumplido, por fin conocerlo, después de buscar la manera de conocerlo. La próxima convocatoria de Falcao a la Selección Colombia será en Estados Unidos, el 6 y 10 de septiembre. Y allí se enfrentarán a Brasil y Venezuela respectivamente.